Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballos le dan sabana y tiene el tiempo con paz Ahora yo no puedo creer que ustedes tengan aquí Lagarto la reina No tiene y no se podrá conseguir Usted no es venezolano Y usted nunca ha habido hablar de Lagarto la reina Con lo que se hace, la sopa, los estofados Ah, la sopa de lagarto, claro Que tiene nerviosito así sabroso Yo lo he tratado de buscar en todas las carnicerías de Estados Unidos En todas, y es más, le he traído videos de cómo se corta el lagarto la reina Y no lo has encontrado Y no, no, porque aquí no hay carnicería Aquí te traen la carne allá de Chicado, no sé dónde ya cortada Yo te lo podría encargar, aquí lo llaman ozobuco No, no, eso no, eso no, está más, más ¿De dónde, qué parte de Venezuela? De Caracas De Caracas De Caracas, por eso eres así Por eso eres así ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mira esto Esto es todo, mira, mira Carnicería venezolana Pero no tiene lagarto la reina Es lo malo Mírame esto, mira Mira aquí, mira Mira, mira Corte venezolano y todo Punta trasera, lomito Mira, punta trasera, mira Tipo venezolano, mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí está Pero no tiene lagarto la reina Bueno, pero es que lo encontramos Hay que buscarlo Hay que buscarlo No, sobuco, tú estás loco Sobuco no A ver, mamacita ¿En cuatro horas dónde vamos a estar en cuatro horas? ¿En dónde? A ver, cántame la canción nuestra ¿Cuál es la canción nuestra? A ver, a ver, Sandy On a jet plane And I know it will be back again Living Si botas tu A ver, ponte el número Si lo botas, te queda frío ¿Ok? Porque eso es para que no te dé frío en la nieve A ver, mamacita ¿Qué le pasa a ella? Nada La cadena Ah Está en el personaje Está en el personaje Mira, samba Mira, saboy Dame lo rápido que me doy Dame lo rápido que me doy Mira, pan Harina, pan Mira ¿Qué tal? Mira, mamac ¿Dónde está en Miramar? ¿Dónde está en Miramar? No, no lo veo Ah, mira, Toronto Mira Toronto Que no lo pudimos encontrar en San Francisco ¿Te acuerdas, mi amor? En aquel lugar de donde había ¿Eh? Mírame esto Mira, crazy Crazy ¿Qué tal? Ya está ¿Te echaste azúcar? ¿Te echaste azúcar? Mira, mira Mira, mira Ese es el corte norteamericano, ¿eh? No me gusta Por salinos Mira, mira Mira qué chévere está todo Esta chévere Esta chévere Carbón para la parrilla ¿Qué tal? Los quesos de mano Mira, queso de mano Queso llanero Mira, queso palmita Mira ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Queso palmita Nata criolla Mira Nata criolla Queso llanero Mira Queso llanero Queso llanero Queso llanero Queso llanero Queso llanero rallado Mira, canchapa Queso nessa chapa Queso gel Chicos guayalero Cueso guayanino Mira Queso magro Crystal Quien quiere irse para Venezuela, quien quiere irse para Venezuela, levanta la mano. Gracias por ver el video.